¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Camibucro y sean bienvenidos hoy a Masacre en la Teca, es el videojuego. Recientemente salió el mapa de la casa de Nancy de noche. No lo subí porque estaba enfermo, la verdad es que me sentía mal, no grabé nada. Pero el video de hoy vamos a regresar a jugar como superviviente, a ver si toca ese mapa. Y no solo eso, ya anunciaron al nuevo miembro de la familia que va a salir, creo que es, si no estoy mal, creo que es el 14... 14 y 16 de junio, no me acuerdo bien, pero es por ahí más o menos esa fecha, va a ser miembro de la familia. No va a haber mapa porque el mapa ya fue el molino con esta... ¿Cómo se llama esta señora? Con Virginia, sí, 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 con Virginia. Y también decirles que en unos días, unos cuatro días, anunciaron que van a sacar nuevos atuendos para Connie. Y ese, la verdad, es que sí me gustaron, así que... Ese yo creo que se los voy a traer porque este, la verdad, este no me gustan. Es los nuevos atuendos que van a meter, esos sí me gustan, así que ese sí se los voy a traer. Y pues nada, el día de hoy vamos a estar jugando como superviviente. El superviviente, pues yo creo que el que sea. Ahora sí que a ver qué toca. Y pues nada, nos vemos en las partidas. Bueno, bueno, te hace familiar. No hay Connie, no hay Virginia, no hay... Connie. Somos, bueno, casi el cuarteto, el tindido original, más que sin Connie. En vez de Connie fue Danny. Así que vamos allá. Ah, los enemigos son... Uva, Sissi y Johnny. Es lo que hay. Así que vamos a ver qué tal nos va. Aquí como Johnny sale lejos, pues lo mejor es... Vamos a hacer ruido, así que... Ah, chinga, no hay. No hay aquí. Aquí no hay, no hay, este, ganzuas. Vamos. Quien sea, ¿dónde está el... El buba? Ah, aquí lo escucho. ¿Ya abrió eso? Sí, ya lo abrió, ¿no? Ya, me pedí una vez aprovechando me tiro. Ah, mira, aquí es el Johnny. Yo pensé que andaba, andaba, este... Andaba dentro de la casa, pero resulta que no. Bueno, por lo menos ya lo distrajan a la Sissi, así que pueden hacer aprovecha para hacer algo más. No, 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 no. Hay un cuchillo, ¿eh? Creo que el move es nuevo Como que no veo Que haga gran cosa, ¿eh? Voy por un cuchillo Aprovechando A ver, se me viene mejor ¡Muy bien! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Ah mira Pues ya aprovechando que están estrellas con eso Yo me voy a ir por Perilla Alguien puso valvula Están distraídos con eso ¿No se han dado cuenta que estoy por aquí? Así que vamos a aprovechar En lo que está con el iran ahí Vamos a aprovechar este Listo eh Partida fácil Esta le hicieron generador Es que es una mala idea traer Johnny y Sissy en este tipo de mapas Pero bueno Cada quien no Nos fuimos Ahí lo tienen Escape fácil Ahí están haciendo los otros Lo activando Ya pues ya lo hicieron Bueno vamos a la siguiente partida Bueno Continuando Las partidas Este toca Ah caray Tenía el control conectado No había dado cuenta Este Como decía Continuando las partidas Ahorita vamos a jugar con Yuli Yo siento que Yuli es un personaje Que no juego mucho De hecho Creo que hasta Ahorita últimamente Ha usado mucho Ana Así que Dije Vamos a jugar con Yuli Así que Vamos allá Este vato Creo que está En medio Me parece No anda aquí No anda aquí Vamos a dejar así cerrado Para que No haya tiempo No hay tiempo de abrir la puerta Que nos vea No importa Tiene por acá Que sabía Creo que ahí la vieron Posiblemente Espero que la hayan visto De hecho Este baboso Me Me rebeló ¿Quiénes son? Pug Ah no hay otro stopista Tengo una perda más Menos Que diga ¿Qué? No A squared A través Espera No O Están Oh Es Es Esta con el Ya lo escucho Pensé que era de este lado Pero no Esta con el Y a mi lo que me interesa Es hacer fusible Porque la verdad No creo que llegue a batería Porque como hay cook Como hay cook Hay un problema Entonces mi mejor opción Es hacer este posible Bien de cook Ah no esa batería pues Lo mataron Si llegamos Por los pelos eh Por los pelos se murió la Ana Bueno nos queda la Virginia La La esta la Ah mira va a ser fusible La Ana la cagó La lidera de la Saga Lo hizo mal Pero bueno Vamos a la siguiente partida Duró muy poco Cuatro minutos Es tiempo récord De hecho para escapar No yo creo que un minuto Es máximo Pero como no soy Connie Pues este El ok Bueno Vamos a la siguiente partida Bueno Terminamos las partidas Del día de hoy Con Con Julian El matadero A ver que tal nos va Ay Autostopista Bien 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 A ver si no Quede una Perk de afuera Así que Vamos allá Algo que no me gusta Eh Johnny No Dale Vámonos Ya ¿Va a seguir o no? No, no va a seguir Bueno, lo bueno de esto es que Los otros dos aparecen, por eso es que prendí a la bola de una Los otros dos aparecen hasta las puntas Del otro lado del mapa, así que viene bien No hay cook Así que yo creo que lo mejor va a ser irnos por Este Por este ¿Cómo sube? Por ¿Cómo se llama esta cuba? Por generador Esperamos que haya fusil aquí y ya lo hicimos No hay fusil Necesitamos dos Dos ganzúas Venga, vamos Ah, me pegó Bueno, lo logramos Por los pelos, ¿eh? Ahí Pero no me mató, es lo bueno Me alcancé a cerrar esa Esa puerta de ahí Lo que quería hacer era hacer eso Pero Es que yo no me la jugué Porque pensé que tenía trampa El otro vato ahí Así que No quise jugármela Así que Bueno Vamos a hacer este Fusil, ¿eh? Yo creo que sería lo más óptimo Bueno, yo creo que es Así que O sea, lo voy a hacer No, no, no No, no Siento Puedes 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 Buscar Puedes Pasar Puedes Puedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!